Cuidado. 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 Buenas noches, le damos la bienvenida a su programa, AgroCampu Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy iniciamos una serie de programas sobre lo que se puede llamar Agriculturas para la Vida, nombre que hemos tomado del libro del maestro Mario Mejía Gutiérrez, sobre aquellas agriculturas que además de producir cuidan la vida, cuidan el suelo, el agua, la biodiversidad, cuidan el tejido social. En la noche de hoy conversaremos con el ingeniero agrónomo Bernardo Villa Machado sobre uno de estos tipos de agricultura como lo es la ganadería generativa. Agradezco pues al ingeniero Bernardo Villa Machado por sacar tiempo de sus ocupaciones, que son muchas, y atender nuestra invitación. Antes de entrar en el tema de este programa, como egresado de nuestra facultad, Orgullo UN, ingeniero Villa, cuéntenos cómo fue su paso por nuestra facultad, cómo vivió esa época de estudiante. Le pregunto esto porque es una etapa muy especial, particularmente para quienes nos formamos en la universidad pública, siempre con tantos alborotos, todos muy positivos y de muchos tipos. ¿Y qué recuerdos especiales tiene de aquella época? Profesor Don Garío, muchas gracias por darme la oportunidad de participar y por estar en este programa. Me parece que es un programa de mucha actualidad de aquella agricultura para la vida. Hay una serie de iniciativas que están palpitantes en el campo, cada una buscando una escuela de pensamiento, pero todas confluyen en una nueva agricultura y en unos nuevos procederes en el campo. Me siento muy orgulloso, muy emocionado de estar en la emisora de la Universidad Nacional Nacional de Medellín. Diría que no solamente mi casa, diría que mi familia está inmersa en la Universidad Nacional de Medellín, ya que soy hijo de un ingeniero agrónomo graduado en los años 30 del siglo pasado, con la conmemoración que se tiene ahora próximamente los 60 años de la facultad. De eso, tecnia, quería recordar que mi padre fue uno de los primeros profesores que dictó para la carrera, lo que son especies menores y construcciones rurales. También mi padre estuvo en la dirección de admisiones y registros, fue profesor de la facultad de minas en el área de matemáticas, secretario de la facultad de arquitectura por bastantes años. También mi hermana mayor, Lucía Villa Machado, fue una de las primeras de la coorte de arquitectos, constructores de edificios de la facultad de arquitectura de nuestra universidad. De modo que me siento como en casa y recordando muy buenos momentos personales y familiares. Ingeniero Bernardo, detengámonos un poco ahí. ¿Cuál era el nombre de su padre? Jesús María Villa Vieira. Entonces, ¿le tocó el tránsito en que nuestra facultad se unió a la Universidad Nacional? Bueno, creo que sí. Y le tocó exactamente cuando las labores o técnicas eran llevadas a cabo por los ladrónomos. Él estuvo allí cuando se fundó la carrera de sobotecnia. Muy bien. ¿Y en cuanto a su vivencia en la universidad en esos años 70, 80? Ah, sí. No hice la carrera en cinco años, la hice en diez. Está muy difícil. Sí, hacíamos un semestre por año, pero créame que nada en la vida se desperdicia. Yo creo que ese proceso de maduración que yo sufrí personalmente, que sufrí no, que tuve, de mejoramiento y de maduración en la facultad y en la universidad, me sirvió para una formación mucho más integral. Yo creo que esa fue mi experiencia, aunque en tiempo lo hice en el doble. Estamos hablando de los años 70. Estamos hablando de los años 72, en el 82, correcto. La época más brava, pues, del movimiento estudiantil a nivel nacional, ¿no? Sí, señor. Así es. Muy bien. Entrando ya en el programa, Ingeniero Bernardo, díganos resumidamente qué es la ganadería regenerativa y cómo ha sido su experiencia en la ganadería especializada en producción de leche con esto de la ganadería regenerativa. Muy bien. La ganadería y la agricultura regenerativa deluden una definición precisa de qué es la ganadería regenerativa en la agricultura y en la ganadería. Se eluden porque realmente es muy complejo y las definiciones serían muchas las posibles. Diríamos que la ganadería regenerativa pasa de actuar sobre la naturaleza a actuar como naturaleza. Muchos pensadores concluyen en esto. Es sacar al ser humano del centro donde utiliza pragmática y utilitariamente, digamos lo mejor, a la naturaleza a integrarse a ella. Un movimiento que se llama Ecología Profunda, liderado por Frillo Capra y por Pierluigi hablaban de este concepto y ellos fundaron una escuela llamada Ecología Profunda. Es decir, podríamos repasar la historia del pensamiento contemporáneo en cuanto a la integración del hombre con la naturaleza. Y vemos que hay una cantidad de confluencia y de definiciones. Pero lo importante en esto es que estamos despertando una nueva era. Y yo creo que aquí me gustaría citar a Altefeller, Yuval Harari, que dice que en la época de post-pandemia el mundo no va a cambiar. Lo vamos a cambiar. Es tal vez un reto que tenemos. Entonces, con eso más o menos te doy idea de qué es lo que es la ganadería regenerativa, cómo la conseguimos. Y cómo doy el tránsito de hecho de la ganadería especializada en la cual vengo trabajando en los últimos 38 años hacia la ganadería regenerativa. Yo, para mí, personalmente, creo que no había ningún cambio. Yo creo que desde un comienzo he estado en la búsqueda de una armonía con mi naturaleza. Como les decía, mi padre como ingeniero agrónomo me enseñó desde los ocho años a reciclar los productos de nuestra propia cocina y tenía un compost que permanentemente me mandaba a regarlo y me mandaba a voltearlo. Entonces, las enseñanzas de mi padre, los libros que le de él, que es un gran lector, la biblioteca que me heredó, han sido la fuente de inspiración. Por ejemplo, yo le de él a los 18 años empecé a leer Andrés Guazán y tengo cinco de las obras que él me dejó de Andrés Guazán. Ya he tenido nuestras corrientes como, por ejemplo, el pastoreo racional y todo, que es una síntesis de algunos de los conceptos de Andrés Guazán. Entonces, la ganadería regenerativa hace parte del concepto y la finca que tengo actualmente, que se llama Villa Manuela, en honor a mi hija Manuela Villa, la conseguí porque busqué por mucho tiempo un área que tuviera bosques y agua y la encontré. Nuestra finca tiene 28 hectáreas y media, de las cuales 12 están en bosque nativo y los seguimos protegiendo. Eso que aquí en San Pedro de los Milagros tiene mucha agua y actualmente nosotros proveemos la totalidad del agua para el acueducto heredal. Entonces, ese concepto yo creo que he llegado aquí de manera circunstancial, pero he transitado siempre por las mismas ideas. Quisiera agregar algo más. Hace un tiempo que una de mis hijas estaba enfrentando a hacerse la tesis de grado, ella es ingeniera de procesos, y llegó a mis manos un libro de Janine Emius, que se llama Pionímesis. Es más o menos como la ciencia es una innovación inspirándose en la misma naturaleza. Posteriormente a ello, yo entendí que la verdadera función de un ingeniero agrónomo o un geotecnista cuando diseña, cuando planifica, diseña y construye un agroecosistema, lo que debe hacer es una verdadera eco-mímesis. Mímesis es imitación. Es decir, nosotros tenemos que imitar los procesos de los ecosistemas circundantes para desarrollar nuestra actividad. Esa ganadería tradicional de partíciano es la que está quedando en el olvido. Más adelante que contaré, entonces cómo creamos todo el movimiento colombiano de ganadería revelativa. Ingeniero Bernardo, muy interesante. Ingeniero Bernardo, muy interesante. Lo que usted ha planteado, porque también propone es una filosofía de vida, una filosofía de producción que creo que, como usted lo decía, esta pandemia ha mostrado la importancia de cambiar estos sistemas de producción que apuntan a las ganancias y a la productividad, hacia modelos que combinen esta productividad con otras metas de la humanidad. Dos aspectos que usted habla. Uno, actuar sobre la naturaleza y cambiarlo por actuar con la naturaleza. En los sistemas de producción agrícolas en general, incluyendo la ganadería altamente tecnificada, especializada, ya sea de leche o de carne, generalmente se fundamenta en actuar sobre la naturaleza. Y cuando se plantea alternativas como la que usted presenta, el argumento es que no se puede sacrificar la producción. Donde hay un árbol pueden haber tres animales pastando y eso significa, en el caso de la producción lechera, muchos litros al año. Yo le voy a preguntar entonces, usted que es un productor, si esa área que usted tiene en bosques, un poco menos del 50%, casi el 50% de su finca, si la tuviera en pastos, triplicaría su producción y triplicaría sus ganancias. Pues, es una pregunta muy interesante. Imaginen cuando, por ejemplo, parte de los bosques que contienen y a Manuela, que están en zonas que serían bien deseadas por cualquier ganadero tradicional, porque son zonas planas, porque así lo encontramos. Yo no puedo decir, bueno, los bosques que tienen adelante van a estar en estas faldas, en estas lomas, y voy a tumbar los que hay en las zonas planas, porque estos bosques altoandinos no se regeneran tan espontáneamente como se quisiera, o como se pretendería, o no se regeneran como tal. Llevo 20 años conservando ese bosque, anteriormente toda otra finca, también con los mismos propósitos, y verdaderamente se ha visto cómo avanza la sucesión vegetal y cómo se conservan los árboles. Los beneficios de la naturaleza no son tan fáciles de comprender, pero sí se ven. Por ejemplo, le voy a dar datos concretos de la finca de Manuela. El hecho de conservar un 40% de los bosques naturales hace que tengamos un agua bastante, abundante y propia, que además da excedentes para el producto heredal, como lo mencionaba anteriormente. Hoy no logro con esa agua regar en verano la totalidad de la finca, pero sí logro regar y humedecer bien unos cuatro hectáreas, que me hacen pasar un verano de una manera mucho más, pero me decía mucho impacto sobre la producción. Ahí hay uno de los beneficios. Nosotros, hace más de 10, tal vez 12 años, dejamos de aplicar garrapaticidas y mosticidas para los ganados, y nunca más se vieron afectadas por tanto. ¿Por qué? Porque la gran biodiversidad que contenemos en la finca, y valga la pena recordar que alguna vez, hace muchos años, escuché una conferencia de un economista, oígase usted, de un economista que decía que las fincas valen por la biomasa que contienen. Eso se me clavó en el alma y lo entendí perfectamente. Y esa biomasa que hoy tenemos, en esa finca, nos provee agua, nos provee biodiversidad y control natural de esas moscas y esas garrapatas. Hace dos años dejé de aplicar insecticidas de síntesis para el control de colaria, y pasé aproximadamente, sí, todos estos dos años sin una incidencia del colaria y de los equipadores propios de estos pastos, y que tenemos en nuestras fincas en el antiplano norte de Antioquia. Se controlaron solos, o sea, se estabilizaron las poblaciones. No digo que eternamente, porque hace aproximadamente tres meses empezaron a haber unos brotes con la llegada de las aguas que estaban afectando la producción del pasto. Y ya ahí fue donde recurrimos a beuberia baciana, ¿cierto? Hacer control, pero con organismos microbiológicos, que también se consiguen en el mercado. El caso es que hemos logrado sostenernos sin insecticidas de síntesis tan prejudiciales para el medio ambiente, para la biodiversidad, y que se diga, para la biota o biocenosis del suelo. En cuanto a la fertilización nitrogenada, tengo que confesar que estoy en la búsqueda de disminuir, ojalá, a cero, las aplicaciones de nitrógeno. Alguien, cierto, conceptúa que una trajera debe aportársele con nitrógeno más o menos 500 kilos por hectárea y por año en esos ecosistemas altoandinos del latiplano norte de Antioquia. No sé, porque nunca he encontrado la fuente de eso. Y además me parece que allí no se pueden establecer sinfras absolutas. Pero sí he visto cómo el afán de esas pequeñísimas fincas por ser más productivas en menor terreno ha hecho que aumenten de 500. He encontrado fincas de 700, 800 y casi 1.000 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Ya podemos suponer los daños que hacen la eutroficación de todo ese nitrógeno en las aguas. Ya podemos suponer el desvalante mineral que hoy introduce en todos esos agroecosistemas. Y he empezado a echar hacia atrás las aplicaciones de nitrógeno sin perjudicar la producción. Actualmente estoy en 360 kilos de nitrógeno por hectárea y por año. Y he suplido, y voy supliendo esos déficits de fertilización acostumbrada por gallinasas y porquinasas compostadas. A la vez que he ido transformando las praderas en su relación a hoja-tallo. Y son ensayos que desafortunadamente estaremos trabajando sin mucha cartilla. Si no tal vez con métodos de ensayo y error. Pero sí hemos logrado hacer muchos avances. Estoy prácticamente muy solo en nuestra asociación de ganadería regenerativa. Porque son de los pocos, tal vez somos tres nomás, quienes estamos en trópico alto. Los demás son de trópico bajo y las dinámicas ecosistémicas son muy diferentes de suelos. Todos sabemos que son dos mundos, dos sistemas productivos y dos ecosistemas muy diferentes. Dos preguntas, ingeniero Bernardo. Uno, los aportes de agua que hace su finca al acueducto. Eso, además del reconocimiento social que es lo más importante, ¿tiene alguna retribución económica para su finca? Vamos a contestarlo con algo un poquito cómico. En estos días pasados estuve por allá a Ponca Verde y estudiaron varios funcionarios de empresas públicas. Mirándole los bosques y yo en intervención presentando una finca le decía jocosamente lo siguiente. Hombre, esta no es una finca de producción especializada de leche. Es de doble propósito. Produce leche y agua. La leche, que la venga mi cooperativa Colanta, el agua todavía no sé a quién venderla, le daba con sorla y me reía. Porque en realidad yo creo que sigue siendo ofertada esa agua al municipio de Medellín. Esos beneficios medioambientales que para nosotros representan erogaciones, cuidados y sacrificios, también tiene que reconocerlos el área urbana. Yo creo que sí. Y ahí, por ejemplo, empresas públicas, etcétera, que tiene programas, pues allí llega el 40% del agua potable a Medellín, etcétera. Debería pensarse que esas fincas son de doble propósito como ustedes. Y ellos, pues ahora están en un programa muy agresivo. Yo no conozco los detalles y ojalá están incluyendo situaciones como las que usted escribe para hacer ese reconocimiento. Solamente una anécdota ahí. No todo es dinero. Pues el dinero es muy importante. Pero en una conferencia hace unos 10 años sobre acueductos locales vino, no recuerdo en este momento, de una de las municipalidades de España, unos empresarios que estaban metidos en esto de los acueductos comunitarios. Y ellos, así como hace usted, no financiaban directamente, sino que a través de sus modelos de producción, etcétera, contribuían bastante al mantenimiento del acueducto y obviamente a mantener las coberturas vegetales para que el agua fluyera. Y le hicieron la misma pregunta que yo les hice, que yo le acabo de hacer a usted. Y él dijo, pues no me están haciendo retribuciones económicas, pero yo puedo ir a la cabecera municipal, sentarme a tomar un café, la gente me saluda amablemente, reconoce en mí a alguien que está haciendo aportes a la comunidad y eso me hace feliz, porque me puedo sentar y la gente me saluda amablemente y estoy tranquilo en el parque tomándome un café de esa manera. Entonces yo creo que eso vale mucho y más en un país de circunstancias sociales tan difíciles como la nuestra, ¿no, Ingeniero Bernardo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahí también hay unos retos emocionales, sociales, que hay que empezar a comprender. Muy bien. La otra pregunta era que estamos hablando, la pregunta que le hice yo es que si esa área donde tenía bosque no pudiera tener más vacas y aumentar la producción de leche. Ya nos respondió. Pero miremos ya no por área, sino por metro cuadrado y por vaca. ¿Cómo está su finca en esas condiciones, en productividad en pasto por metro cuadrado y en productividad en leche por vaca en el contexto regional del norte de Antioquia? Bueno, yo creo que Villa Manuela y el ejercicio que hacemos por ella no solamente se preocupa por el medio ambiente, pero no hable de toda la técnica y de toda la formalidad que requiere un alimento tan delicado y tan importante para la sociedad. Nosotros estamos articulados en buenas prácticas ganaderas, estamos libres de acosas, tuberculosis y brucelosis, que eso es concomitante a la articulación. Y digamos, tal vez el eslogan de la finca es que en los bosques conservamos al 100% y en las praderas intensificamos la producción buscando el 100% de productividad. Hemos fluctuado desde 20.000, 25.000 litros por hectárea por año hasta en algunos potreros y en algunas ocasiones 40.000 litros por hectárea por año. Actualmente me encuentro que hay una producción de 25.000 litros por hectárea por año y ese es un referente bastante alto. Es decir, sí se pueden liberar espacios a los ecosistemas naturales y se puede compensar. Usted me da la oportunidad de hablar de otra finca, nuestro presidente en la Asociación Colombiana de Ganadería Regenerativa, ACOGANAR, que es Román Jiménez, un médico determinario, profesor de una universidad en Pereira, con un doctorado en España, el heredó una finca en Doradal, que se llama el Paujil. Esa finca se tenía cuando el heredó de una ganadería tradicional, unas 350 hectáreas y una carga ganadera por ahí de un animal por hectárea. Él, a través de herramientas que practicamos nosotros, como es el pastoreo de ultra alta densidad, ha logrado incrementar su carga ganadera a 3, 3.2 unidades ganaderas por hectárea y ha liberado algunas zonas que estaban mal ocupadas, como son las circundantes a los humedales y demás. Las ha acercado, las ha devuelto a los ambientes naturales, créanme. Tiene pumas dentro de la finca, tiene venado, tiene infinidad de aves y hoy en día esa zonas es un referente y es visitada por muchas personas a nivel de Colombia, viendo que sí se puede, sí se puede armonizar por el medio. Ingeniero Bernardo, pues estamos entrando en el calor del tema porque estamos con una propuesta de Agriculturas para la Vida, además estamos con un productor. Si le es posible, yo lo invito para que continuemos conversando dentro de ocho días y le doy los micrófonos entonces para que se despida por la noche de hoy de nuestra audiencia y continuar el próximo miércoles. No tengo ningún inconveniente, estos temas me apasionan. Quiero despedir entonces de toda la audiencia de la emisora de la universidad, en concreto del programa Agricultura para la Vida y me siento muy gratis de exponer estas buenas intenciones que tenemos desde Acoganar y desde nuestra propia finca Villamanuela que enbregar a conseguir un agroecosistema mucho más armónico de la naturaleza. A usted, profesor Pélez, me quedo altamente agradecido. Tal vez en nuestro programa hablamos de algún escrito que siempre me ha inspirado un escrito suyo que quiero que la facultad y la gente lo conozca porque hay un pensamiento profundo de la forma como se deben manejar las enseñanzas en la facultad de agraria nuestras. Una de las líneas de agraria y una de las líneas de agraria Gracias por ver el video.